Se repite el apellido, pero dejamos que nos cuente absolutamente todo Nacho. Nacho, ¿cómo va? Buenas tardes. Emi, un saludo grande para vos, para Flor y luego extenso también para toda la gente. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo está el mundo boca? Otra vez con un lesionado. Sí, con muchas preocupaciones porque salió el parte médico oficial, firmado por Jorge Batista, que es el encargado del departamento médico de boca, con tres lesiones. A ver. Vamos a ir de a poco. Comenzamos con la de Paolo Gold. Dale. Una preocupación surge por el partido del otro día. Lesión grado 2 barra 3 del músculo semimembranoso de la cara posterior del muslo derecho. Vamos con el segundo. Después vamos a explicar un poquito esto. Dale. Quinn Cardona. Lesión grado 2. Músculo semitendinoso. Cara posterior del muslo derecho. Y la tercera lesión es la de Carlos Tevez. Es un poco menos preocupante y mañana van a ver si está para jugar al frente de Independiente. Traumatismo en la rodilla derecha. Bueno. Paolo Gold y Cardona tienen lesión en la cara posterior del muslo derecho. Uno es un poco más tirando para el medio para explicarle a la gente y el otro un poco más para el costado. Por eso se diferencia el semimembranoso del semitendinoso. Ok. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de recuperación va para el lado de Gold, va para el lado de Cardona? Y lo de Tevez, aparentemente vos lo estás diciendo, no es tan grave como los otros dos, sobre todo la lesión de Gold. Porque Cardona también ya viene de una lesión. Sí, sí. Correcto. Lo de Eze no baja de los 21 días. Sí. Así que se va a perder varios partidos. Nosotros algo adelantamos ayer desde San Pablo. Pero bueno, al ser grado 3, casi entre 2 y 3, ya te marca una lesión muy importante. Y la diferencia entre la de Gold y la de Cardona, que la de Cardona va a demandar 15 días, quizás un poco menos porque en Boca se recupera más rápido por la recuperación activa que siempre decimos. La diferencia entre Gold y Cardona es que Gold casi que no puede caminar. Por eso es grado 3, porque le cuesta caminar, siente mucho dolor a sus pasos. Y lo de Cardona, nosotros lo pudimos observar ayer yendo hacia el micro y caminaba normalmente, pero siente molestia. Por eso se diferencia el grado 3 del grado 2. Con respecto a, justamente, estos tres lesionados que vos estás contando, por supuesto que ya los de Gold lo sabíamos, los presumimos que viene para largo y su reemplazante será Bergini. En el lado, por el lado de Cardona y en el caso de no estar Tevez, ¿cómo va a ser el equipo entonces? Sí, lo que trae es el traumatismo de la rodilla derecha y conociéndolo a Carlos no se quiere perder ningún partido y por eso quieren esperar hasta mañana hasta la práctica de pelota parada. Pero yo imagino Rossi en el arco va a diferenciar también si va a ser 4-3-3 o 4-4-2. Jara, Bergini, Magallán y Fabra. Y de lo contrario, si Fabra no está bien, que me dicen que está bien, iría Manuel Massi sin clina Guillermo, en la mitad de la cancha va a estar Barrios. O el Benández, porque está suspendido por Copa, ya cumplió la sanción, va a poder estar en el torneo local, en la Superliga. Yo no creo que se lo pierda. Pablo Pérez va a estar. Después habrá que ver si decide ponerlo a Bebero Reynoso, que terminó bien y está para jugar, y hacer un 4-4 también en la mitad de la cancha. O de lo contrario, si son 3, saldría Bebero Reynoso, si piensa Guillermo que no tiene que estar dando parte de esa mitad de la cancha. Y arriba hay que ver, porque Pavón juega siempre. Guanchope-Ávila disputa la posición con Walter Bou. Ya que cambian entre la Copa y la Superliga. Si está Tevez, va a jugar Tevez. Si está para jugar, va a entrar desde el arranque. Entonces hay que ver estas cosas, porque por ejemplo con Junior, lo puso a Guanchope, lo puso a Pavón y también a Spinoza. Esto se diferencia también del análisis que Guillermo haga respecto al rival, que también va a tener algunas bajas.